Un incremento en los casos de COVID-19 apuntan a una segunda ola de contagio, mientras el promedio de nuevos casos ha llegado a los 50 mil diarios en Estados Unidos. Estamos mal y esto debe cambiar, advirtió el doctor que lidera los esfuerzos contra el virus. Un contraste brutal con las palabras del presidente que dijo este martes en un tweet que los pronósticos del doctor han sido desatinados. Pero lo cierto es que en los últimos días, ya siete estados han batido récord con el número de nuevos contagios diarios. En algunos de ellos, como en Dakota del Norte, ya escasean las camillas disponibles en los hospitales. Un auge preocupante que algunos expertos dicen es inevitable si las personas bajan la guardia. Se debe a la combinación del clima frío, a muchas concentraciones en espacios cerrados y poca ventilación que sin duda contribuirá a un aumento en los casos durante este invierno. Y este martes un paso para atrás en el desarrollo de una vacuna. La farmacéutica Johnson & Johnson indicó que ha puesto en pausa la fase clínica del antídoto luego de que un participante reportara una enfermedad inexplicable. También en pausa un tratamiento de la farmacéutica Eli Lilly por razones de seguridad. Por lo pronto, los hospitales se preparan para un nuevo auge de casos y los expertos como Fauci insisten en el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Algo que poco se vio en este evento de campaña del presidente donde el mandatario dijo que estaba en perfecto estado físico y que creía que ya era inmune al virus, algo que es incierto. Mientras tanto, el Senado se prepara para votar la próxima semana sobre otro estímulo con el fin de mitigar las consecuencias económicas de la pandemia. Randy Serrano, Telemundo.